En los años 50, y proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos y con la aparición de la televisión, empieza lo que sería el paso de una sociedad de represión, o una sociedad que tiene como elemento la represión del ciudadano, a una sociedad de control. En esta sociedad de control, el control se ejerce a través de los cuatro enormes poderes, es decir, el ejecutivo, un legislativo y judicial, y el control policial. El cuarto control es la televisión. Es decir, la televisión junto con el resto de medios de comunicación que forman parte siempre de grandes consorcios o de grandes capitalistas que son los que financian y se benefician de estos medios de comunicación. El medio de comunicación sirve fundamentalmente para tres cosas. Por una parte, para efectuar consenso y crear ideología, crear las formas básicas de funcionamiento, la publicidad también sirve para ello. Por otra parte, distraer a la población de sus verdaderos problemas para tenerles ocupados en otras cosas que son normalmente innecesarias. Y por otra parte, para que yo pueda controlar la información que se da, tanto la que yo emito como la que yo oculto. Por lo tanto, ambos sistemas se complementan. La sociedad de control ayuda al medio de comunicación y la sociedad del medio de comunicación sirve a la sociedad de control. Este modelo que comienza en los Estados Unidos se trasplanta al resto del planeta junto con la enorme expansión que el capitalismo tiene. Es decir, el capitalismo ocupa el planeta en un momento determinado y en Europa se produce el mismo proceso. Por una parte, se copian los procesos norteamericanos, pero por otra parte, son los propios consorcios europeos los que empiezan un proceso de concentración, digamos. Lo mismo que se concentran los capitales, se concentran los medios de comunicación. La Iglesia tiene sus propias cadenas de televisión, los grandes intereses de la COPE tienen su interés también en televisión y lo que se produce, en todo caso, en algún momento, son unificaciones de esos controles. Por ejemplo, la unión entre 4 y Telecinco, que se produce y que lleva como elemento en el cual desaparece la CNN y aparece Gran Hermano. Es decir, se quita un informativo y se pone un sistema perfecto de distracción de la población. La manipulación informativa empieza por la cuestión más sencilla y es en manos de quién están las informaciones. Por lo tanto, si yo restrinjo el número de manos que llegan a tener el poder sobre cómo comunicas la información o las noticias, pues mejor que mejor. Por lo tanto, por ejemplo, en la prensa solo existen 5 agencias de noticias en el mundo que dan prácticamente el 90% de las noticias que se dan, Reuters, Transpress, etc. La manipulación empieza en el momento en el cual yo doy mi información sin contrastarla. Y no solo eso, sino que doy una información sin tener la opinión contraria. También, por otro lado, la manipulación tiene que ver con la ocultación. Es decir, si yo no aparezco en televisión, yo no existo. Si yo no aparezco en la prensa, yo no existo. Si yo no te doy la voz, tú no existes. Y por lo tanto, es importante eliminar las voces discordantes del discurso oficial o del discurso que el medio de prensa quiere lanzar. Las democracias occidentales, Estados Unidos y, por supuesto, Europa, no pueden ser tan brutos como para no dar una impresión de que hay una supuesta libertad de prensa o una supuesta libertad de información. Pero esa libertad de información no es real. No es cierta porque los ciudadanos no pueden acceder a esas noticias o a veces se me ocultan. Internet tiene la base democrática, pero también necesitas en Internet tener la crítica y necesitas en Internet también tener la sabiduría para saber que te están contando si es verdad o si es mentira, porque, curiosamente, es un verdadero reflejo de la sociedad. La telebasura funciona de dos maneras. Es un sistema de retroalimentación. Por una parte, se dice, no, echamos basura porque la gente quiere basura y, por otro lado, se dice, no sabemos si la gente quiere basura por si acaso le echamos basura. Es decir, no vaya a ser que no quieran otra cosa, pues si quieran otra cosa. Lo importante de la telebasura es que se retroalimenta, es decir, que la gente cae en ella como si tuviera un porcentaje parecido al jaco, a la heroína. Es decir, la gente empieza a ser adicta, literalmente, a esa basura y la revista, que antes era en la peruquería de señoras, hoy se convierte en la televisión, porque la gente, entonces, empieza ya a utilizar su ocio para hablar de lo que vieron ayer en televisión. Yo creo que la televisión no necesariamente tiene que ser educacional. La televisión tiene que tener todos los aspectos, lo malo es que no tiene ningún aspecto educacional. Es decir, yo creo que hay que tener buenos concursos y creo que hay que tener buenos espacios de diversión y una radiación de deporte y una serie de cuestiones, pero también sus sistemas educativos. Pero los medios de comunicación no están formados para crear opinión crítica, están formados para crear opinión, que es distinto, para hacer que la opinión sea la del medio de comunicación que manda esa noticia o que manda esa opinión. Es solamente a base de una voluntad política de que haya mierda en la televisión y en los medios de comunicación, por lo cual la televisión y los medios de comunicación están llenos de telebasura. Cuando hablo de distracción, tiene que ver muy estrechamente con el concepto de alienación. Es decir, la persona está alienada cuando está fuera de su ser, literalmente. El objetivo central de los medios de comunicación manipuladores a la hora de distraer es precisamente crear ciudadanos alienados, ciudadanos que están enfermos, que no se fijan en sus verdaderas intenciones o en sus verdaderos necesidades o en sus verdaderas preocupaciones para fijarse en otras cosas que no les atañen. La alienación es un concepto de enfermedad y esta enfermedad no nos damos cuenta hasta que la tenemos delante. Yo distraigo a la gente porque yo quiero introducirles una idea que es distinta y quiero dejarles su vida vacía de contenido. En su idea vacía de contenido, yo alieno al individuo, lo dejo alienado, literalmente. Y solo así entendemos que millones de personas puedan ver determinados programas de telebasura, como hemos visto, porque la gente está alienada, fuera de sí misma. El sistema capitalista en el que nos encontramos es un sistema que funciona de una manera opaca. Es opaco porque no da la información, por una parte, porque controla la información y porque la manipula y porque se basa, como todo poder, en la ignorancia de la población y en el miedo de la población. Si yo tengo miedo a perder mi trabajo, pues no haré manifestaciones o no saldré o no haré una huelga, no vaya a ser que me echen. Y claro, si yo tengo un ejército de parados que me pueden sustituir mañana mismo, no me puedo arriesgar. Por lo tanto, tengo miedo. Y por el otro lado, no sé de qué me están hablando cuando me hablan de la crisis. ¿Cuál ha sido la crisis? La crisis se ha convertido en que una serie de empresas y una serie de bancos han robado el dinero de la gente y ese dinero literalmente se ha evaporado. Lo que ha pasado con las jubilaciones en Estados Unidos del Aleman Brothers. 40 millones de norteamericanos han perdido sus pensiones. Y cuando dices han perdido sus pensiones, quiere decir que alguien se ha llevado el dinero de sus 40 millones y lo ha evaporado, literalmente. Por lo tanto, no estamos hablando de fallos del sistema, sino que estamos hablando de pura delito, de delitos de esta gente que son los que han dirigido económicamente el planeta. Es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, es la gente que han estado propiciando y permitiendo que estas grandes empresas se llevaran el dinero. Los mercados desconfían, los mercados atacan. ¿Atacan los mercados? No, son nombres y personas concretos. Se llaman George Soros. Es Carlos Slim. Son gente con cara y ojos. Son empresas y bancos que están robándole a la gente descaradamente. Y cuando llega la crisis y se hunden, entonces obligan a los bancos, obligan a los estados a darles el dinero de los ciudadanos. En nuestro país, nosotros teníamos un superávit de caja. Superávit de caja significa que de los impuestos de los ciudadanos no se gastaba todo, sino que se quedaba para un remanente. Y ese remanente se le ha entregado a los bancos que si se hundían es que se hundía el sistema capitalista. Entonces, si se hunde el sistema capitalista, pasa lo mismo que pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética no fue derrotada militarmente, ni diplomáticamente, ni ideológicamente. Fue derrotada económicamente. Pero si nosotros dejamos que se hundan los bancos, significa que el sistema capitalista tampoco es bueno. Somos una gente con un país con una economía muy precaria. Y por eso mismo, ahora mismo, nadie se fía en los famosos mercados, nadie se fía de que seamos capaces de pagar nuestras deudas. Porque nos han endeudado. ¿Quién? El gobierno. ¿Por qué? Porque ha dado nuestro dinero a los bancos. Y ahora, somos los ciudadanos los que tenemos la deuda. Es el corralito argentino. Lo mismo que el corralito argentino. El problema básico es que ninguno de los dos partidos pone en duda nada del sistema. Es decir, que las diferencias a las que ya se llegan son mínimas. Y no solo son mínimas, sino que además te encuentras con que con grandes dificultades pueden hacer nada teniendo en cuenta que formamos parte de Europa y que ya nuestros niveles económicos ya no responden de lo que digan en Madrid, sino que corresponden a lo que digan en Bruselas o a lo que diga la señora Angela Merkel o a lo que diga el presidente del Banco Central Europeo. De alguna manera, la desconfianza hacia la clase política es enorme en nuestro país. Cuando se ven las estadísticas, los que se llevan la palma son los políticos, nadie se cree lo que dicen, pero luego van y los votan. Nadie se cree lo que se dice, pero luego van y los votan. El sistema quiebra por dentro y solamente a base de robar a los ciudadanos el sistema se está manteniendo. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener en algún momento la conciencia clara de que no nos puede venir el Banco Central Europeo, no nos puede venir el Fondo Monetario Internacional, no nos puede venir el Banco Mundial a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, porque fueron ellos los que han creado la crisis, ellos fueron los que nos metieron en el euro y han dejado destrozados y ahora hay que salvar al euro, no a los ciudadanos, hay que salvar el euro. Los ciudadanos deben interesarse por la economía porque la economía es la que mueve el planeta y que no te digan simplemente que son los mercados, sino que te digan quiénes son estos mercados, que busques y que sepas quiénes están especulando con las bolsas, quiénes son como Soros el tipo que decide que va a hundir la moneda de tal país y la vende y la destroza a ese país y lo ha hecho, lo ha hecho con más de un país, George Soros. En esta generación, en estas dos o tres generaciones, nos estamos comiendo el planeta literalmente. Por lo tanto, o hay un cambio radical de sistema económico o no hay futuro civilizatorio. Mientras no me toque a mí la crisis, ostras, yo me escapo, no me tengo que fijar en lo que les pasa a los demás. Y esta es una falta de empatía que el sistema quiere hacernos creer a todos. Yo me muevo no solo por lo que me toca a mí, sino por lo que te toca a ti. No tengo por qué quererte, no tengo por qué ser cristiano y decirte que lo hago en nombre de Cristo o por lo mucho que... No, no. Yo lo hago por empatía humana. No, no.